Seguimos aumentando tanto en la consulta como en los ingresos al hospital de COVID. Se nos ha incrementado un 10-15% más la consulta y los ingresos igual, aproximadamente un 20%. Ahorita precisamente en la mañana llegaron tres ambulancias con tres pacientes que se van a ingresar a la ley de COVID. Entonces pensamos que hay muchos pacientes infectados en sus casas que no van a estar trayendo aquí a internar en caso de que se pongan graves. Pero debe de haber un gran número de pacientes en sus casas. Normalmente es gente joven, entre 30 y 40 años. O sea, es la población que aún no está vacunada. Sigue llegando graves puesto que posiblemente tengan temor de en etapas tempranas internadas aquí en el hospital. Puesto que los aislamos dejan de verlos y de perder contacto con ellos. Con los pacientes. Entonces yo pienso que sea una de las causas por las cuales ya no están cuando están en grado. Se recuperan bien con el tratamiento. Pero muchos sí tienden a bajar la saturación de oxígeno. A hacer una fibrosis pulmonar que es cuando batallan para respirar. Que refieren de grandes flujos de oxígeno. Ahorita, como decimos, con cinco pacientes. Se acaban de internar tres. Ahorita se están haciendo sus ingresos. Y posiblemente el de alta uno o dos pacientes. Según que hemos entendido la visita de ayer, dejaron en preganta a dos pacientes. Si en caso de los que se van a ir, vamos a sacar con siete aproximadamente. Tenemos una pacientita muy grave. Está incubada. Nos demás están en el periodo de recuperación. Gracias por ver el video.